Namasté, sabiduría Osho, en esta ocasión tenemos curación. Es una época en la que las heridas profundamente enterradas del pasado salen a la superficie listas y dispuestas a ser curadas. La figura de esta carta está desnuda, vulnerable, abierta al toque amoroso de la existencia. El aura alrededor de su cuerpo está lleno de luz. Y el tipo de relajación, de cuidado y amor que le rodea disuelve su lucha y sufrimiento. Lotos de luz aparecen en su cuerpo físico y en torno a sus cuerpos sutiles de energía, los cuales, según dicen los sanadores, se encuentran a nuestro alrededor. En cada uno de estos niveles sutiles aparece un cristal o modelo curativo. Cuando estamos bajo la influencia curativa del Rey del Agua, ya no nos ocultamos más de nosotros mismos o de los demás. En esta actitud de apertura y aceptación podemos curarnos y ayudar a otros a estar sanos y totales. No, eres tú quien llevas tu herida. Con el ego, todo tu ser es una herida y tú la llevas contigo. Nadie tiene interés en hacerte daño. Nadie está interesado en herirte intencionadamente. Todo el mundo está ocupado en salvaguardar sus propias heridas. ¿Quién tiene, pues, la energía para hacerlo? No puedes tocar, pero aún así sucede. Porque estás tan dispuesta, tan dispuesto a que se te hiera, tan dispuesto, solamente esperando, deseosa que suceda cualquier cosa. no puedes tocar a un hombre a una mujer del Tao ¿por qué? porque no hay nadie a quien tocar no hay herida él, ella, están sanos curados, son uno esta palabra total es hermosa la palabra curar en inglés to heal viene de total whole al igual que la palabra sagrado en inglés holy él es total ella es total están curados son sagrados sé consciente de tu herida no la ayudes a crecer deja que se cure y se curará únicamente cuando vayas a las raíces cuanto menos estés en la cabeza más se curará la herida sin cabeza no hay herida vive una vida sin cabeza desplázate como un ser total y acepta las cosas solo durante 24 horas inténtalo aceptación total suceda lo que suceda alguien te insulta acéptalo no reacciones y observa lo que sucede de repente sentirás una energía fluyendo en ti que no has sentido antes Osho Namasté te reconozco valoro y respeto no reacciones